¿Es importante esto que se ha conseguido para Punta Alta en el marco de este programa que se había firmado a principios de año? Así es, buen día. Sí, es un convenio con la Dirección de Política de Seguridad Vial, UTN y Municipio. Es un convenio tripartito donde Política Vial obviamente pone el móvil, UTN pone la tecnología, que son los cinemómetros, los radares, y nosotros ponemos la necesidad que tenemos que es un exceso de velocidad permanente en ambos sectores, acceso a la ciudad. ¿Costo cero para el municipio? Sí, sí, sí. Esto fue un convenio con Política Vial y UTN y obviamente es costo cero para el municipio. Lo único que tenemos que hacer nosotros es acompañar con la presencia del inspector, que es la autoridad de fiscalización de la infracción, y el combustible para el movimiento del vehículo, obviamente. Estamos hablando de control de velocidad. Así es, nosotros tenemos graves problemas con eso, así que bueno, esta es una de las primeras medidas para tratar de comprimir esas situaciones, que son los excesos de velocidad en los accesos a la ciudad, ¿no? ¿También se hará, digamos, por ejemplo, Paso Ancha, Avenida Tucumán, lugares claves, neurálgicos? Tal cual. La característica del radar móvil nos permite eso, poder sorprender o operar en lugares donde tenemos puntos críticos y tener esa movilidad que el radar fijo nos lo da, ¿no? ¿Esto se va a hacer a cualquier hora del día? Sí, sí, a cualquier hora del día. Lo único que tenemos es una restricción ahora que el radar, obviamente, en horas nocturnas no opera. Porque, bueno, después iremos perfeccionando eso. Pero bueno, es una primera herramienta. Hay muchos reclamos por Avenida Jujuy también, que lo usan como pista, se hacen picadas, motos, autos. Sí, sin duda. Nosotros sabemos cuáles son los puntos críticos, los mismos vecinos nos van marcando los sectores y también lo viven el personal de tránsito en la calle, donde se van generando puntos críticos en la ciudad. Y bueno, la idea es ir descomprimiendo estas situaciones con esta movilidad, ¿no? Estos equipos tienen una homologación, ¿no?, para poder luego sustentar las infracciones. Tal cual. Como todo instrumento de medición, tal cual pasa con los alcoholímetros, que son verificados semestralmente. Estos equipos tienen una calibración y una verificación del INTI que es en forma anual. O sea, difiere del alcoholímetro, esto es anual. Pero sí, tienen los correspondientes certificados, están aptos para sancionar y cumplen con todas las normas. ¿A qué velocidad hay que circular para no ser multado por el radar móvil? 40, en los que son calles, y 60 en Avenida, que es 60 lo que ha delimitado Vialidad hasta la salida de zona urbana de los sectores críticos que tenemos los dos accesos. Es 60 kilómetros por hora. ¿En el caso de Visaria, por ejemplo? 60 kilómetros por hora. Tenemos un solo tramo que es del kilómetro 20 al kilómetro 22, que es a 80, después toda la traza es a 60. Rubén, ¿esta se puede usar en el camino a Pebongo? También. La idea es, en temporada, cuando tenemos mucho flujo vehicular sobre aquel sector, también operar sobre ese sector. Y el acceso a bajondo, también. No vamos a descuidar el acceso a bajondo. ¿Y cuál es el mecanismo de la multa? ¿Esto llega a domicilio o se le da en el momento al automovilista cuando comete una infracción? Este es un sistema, un cinemómetro que, obviamente, opera por rebote del vehículo. Donde se excede la velocidad, obviamente, eso va almacenado en la memoria del radar y la memoria se descarga semanalmente. Hay 60 días para notificar a esa persona que ha accedido a la velocidad en tal tramo. Tiene 60 días para ser notificado fiacentemente. El tema de los radares ha sido motivo de controversia en muchos casos. Se hablaba de la ilegalidad de los mismos. ¿Cómo se resolvió esa cuestión? Bueno, eso tenemos una ley que es la 14.393. O sea, en el curso, cuando nosotros recibimos los móviles, fuimos invitados a un curso y, bueno, se despejaron toda esa duda. Tenemos que despejar eso de la ilegalidad. Si el radar me toma de frente, si me toma de atrás. La 14.393, el artículo 28 lo dice bien claro. Esto, obviamente, ya quedó despejado. Y el sistema cumple con todas las de la ley. Pero ya está el tema, bueno, de la velocidad. El tema de los ruidos molestos. Bueno, esa es otra cosa que nos preocupa mucho. El tema de las motos. Ayer, casualmente, en este sector, en hora de la tarde, hicimos 5 secuestros en una hora de motocicletas. La ordenanza 1999 es bien clara. La persona que es detenida en un control y el caño de escape, tanto de la moto como del vehículo, genera contaminación sonora, obviamente se sanciona y se retiene el vehículo y solamente se puede recuperar, obviamente, pagando la infracción y poniendo el caño de escape adecuado para el vehículo de la forma que fue fabricado. ¿Ya tienen el decibelímetro? Todavía no. Tenemos uno que es de medio ambiente, que articulamos con ello, pero, bueno, la idea es tener uno propio.